Sí, hasta la última cosa. No, ni de coña. Dios, estás hasta arriba de barro. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí, puede que ya me lo hayan comentado antes. Buena charla. Buena charla. Tiene que ser Sam. Vamos. Por lo menos los disparos implican que sigue vivo, por ahora. ¿Eso es un galeón?